Y seguimos avanzando con más, con más de los éxitos dentro del repertorio para todos y cada uno de ustedes Marta Filiberto Rubio Y gracias a los contraestinadores Tacos y Gorditas Lupita Super Hermes Pai Y Empalme esa linda ¡Ahí le va! Siempre he sido honesto En verdad no me arrepiento corazón Corazón Siempre me volví limpio Sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido amiguito Transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada Tan tranquila me dices Que te vas Que te vas de mí Que te vas de mí Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida Sin ti Mi problema será olvidarte Así nos enviamos con mucho cariño Y esto es La exquisidad de la música 100% norteña Eso Siempre acostumbrado A tus triunfos y fracasos Corazón Corazón Siempre tuve tiempo Para colmar tus deseos de amor De amor De ti tan pendiente Tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada Tan tranquila me dices Adiós Me dices adiós Solamente adiós Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Gracias Así nos enviamos con cariño Gracias